Ya está conmigo nuestra especialista, ella es Angélica Ayala y nos va a venir a hablar de un tema que a mí me parece bastante conmovedor, sobre todo en estos últimos años. Primero que nada, bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Bueno, es bien sabido que ya desde hace muchos años se ha dado lo que son los embarazos prematuros, pero siento que no ha habido una disminución de esto. Digo, no sé si sea una cuestión de generación, una cuestión mundial, pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos embarazos en las chicas adolescentes? Pues mira, es muy interesante esto que dices porque efectivamente hay una intención a nivel mundial de disminuirlos, porque lo que se ha visto en las últimas encuestas, inclusive aquí en México, es que 38%, fíjate, 38% de adolescentes de 10 a 19 años ya inician vida sexual. Estamos hablando de que son prácticamente casi 4 de cada 10. Y cuando hablamos de desde los 10 años, hay un fenómeno que se ha estado, digamos, visualizando y es que cada vez la menstruación, la primera menstruación en las niñas es más temprana. Sí. Entonces, sucede lo mismo con los varones. Entonces, hay como un desfase. Digamos, al principio el cuerpo va creciendo, pero a nivel emocional todavía no se da un desarrollo. Entonces, si a esto le sumamos el hecho de que el embarazo es un riesgo de inicio de vida sexual, entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? ¿Qué factores intervienen? Y te podría comentar que hay diferentes factores. Por ejemplo, a nivel social se ha sexualizado mucho en los medios de comunicación y vemos cada vez niñas más pequeñas actuando como mujeres, en poses de mujeres. a pesar de tener 10, 12, 14 años. Esto, por un lado. Por otro lado, hay factores que sí se pueden, digamos, como controlar a nivel familiar. Por ejemplo, se ha visto que uno de los factores que desencadena son situaciones de ambientes familiares hostiles. Es decir, donde hay poca comunicación, donde el tema de la sexualidad, digamos, es un tema tabú, es un tema cerrado. Entonces, esto hace que muchas veces las y los adolescentes quieran experimentar. ¿Y con quién experimentan? Con jóvenes de su misma edad. Es decir, igualmente inexpertos. Es decir, igualmente con desconocimiento. Y si a esto le sumamos lo que hemos venido hablando acerca de que a veces no tienes un control sobre tus decisiones, entonces nos vamos a encontrar con que hay inicio de vida sexual activa sin querer. Es decir, empezaron a experimentar con besos, con caricias, y llega un momento en que sin querer inicia una primera relación sexual, que puede ser en la casa de ella, en la casa de él, porque cuando mamá y papá trabajan, las casas están solas. Entonces, es un espacio donde se pueden dirigir. También hay otro factor que me interesaría mencionar, que es esta parte de la concepción del amor romántico. Del amor romántico en el sentido de que queremos ser amados, amadas. Y en las adolescentes y los adolescentes a veces se da un fenómeno que se llama intercambio de sexo por amor. Buscan ser amadas, buscan ser amados. Y la manera de expresarlo es a través de sexo. Y para obtenerlo, pues dan lo que les pide la otra persona, que sería el sexo. Así es. Y bueno, es importante también mencionar que hay mucho del trabajo, sobre todo nos estás diciendo, que a veces las adolescentes quieren lo prohibido, porque en casa ha habido una ausencia de información. ¿Qué recomendaciones das tú a los padres de familia en estos casos? Sí. Nosotras trabajamos con adolescentes y también trabajamos con papás y mamás. ¿Por qué con ambos? Porque digamos que se tiene que establecer este vínculo. Entonces, con las adolescentes lo que trabajamos es fortalecer su capacidad para decir no. Porque fíjate que en Estados Unidos se hizo una campaña hace algún tiempo porque las niñas, las jóvenes, las mujeres decían que era importante poder tener esta comunicación. Es decir, llegar hasta cierto punto y si ella dice no, es no. En cambio, los varones pensaban que si ella decía no, es hay que presionar un poco más. Entonces, enseñarles a tomar decisiones, enseñarles a decir no y respetar la decisión de la otra persona. Y también es importante que los varones aprendan a reconocerse y a controlar también y respetar el derecho de las adolescentes. También en el caso de las familias que tengan puros hombrecitos, ¿no? En el Centro de Atención Integral al Adolescente, ¿usted puede pedir más información? Ahí manejan cursos, terapias, ¿sí? Sí, si están interesados, nosotros estamos desarrollando talleres de capacitación para fortalecer habilidades en las adolescentes y los adolescentes y si hay una situación de ansiedad, de depresión o de estrés, también podemos darle atención y nuestro teléfono es el 664-110-3131 y estamos para servirles porque la adolescencia puede ser la mejor etapa de la vida. Excelente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y brindarnos esta información tan importante para todos los padres y familia, pero también para los jóvenes.